Este accidente se registró aquí en Tulancingo, Hidalgo, en este martes 16 de julio, aquí en lo que se reconoce como la bajada de San José, donde estuvieron involucrados 12 automóviles, incluyendo un tractocamión, un camión pesado un trailer que remolcaba este contenedor que tiene una sustancia al parecer peligrosa, es por eso que está el acordonamiento por parte de bomberos y protección civil de Tulancingo. Y van a proceder a hacer lo conducente en este tipo de casos. Fueron, repito, 12 autos involucrados, entre ellos esta colectiva, la colectiva y el camión, que al parecer está en presa de cementos y que impacta ahí la colectiva con el camión. Y un poquito más arriba, unos metros más arriba, está donde volcó el trailer aquí en la bajada de San José, justamente en el semáforo que se le conoce como los habitacionales aquí en Tulancingo, Hidalgo. Hasta ahorita los primeros reportes no hay información de personas que hayan perdido la vida, solamente al parecer lesionados, pero hay que esperar el parto oficial. Este es el Suru, color rojo, que también fue afectado. La camioneta Chevrolet, este automóvil blanco y atrás está la cabina del tracto camión. De esta parte, este es el cuerpo de la vialidad que va hacia la parte de Pitula, hacia la parte de arriba. Ya van a acordonar porque está derramando diésel y por protección van a proceder al acordonamiento para que se haga la limpieza de ese material. Y esta es la parte donde quedó volcada la plataforma del tracto camión. Esta es la cabina del tracto camión. Por ahí hay una colectiva que fue alcanzada en la parte trasera, un golpe menor, pero igual fue afectada. Y en esta parte vemos una camioneta de servicio de paquetería, que igual fue alcanzada. El conductor fue rescatado con vida, del Suru también algunas personas fueron rescatadas y ya fueron trasladadas a los distintos hospitales de aquí de Tulancingo, clínicas particulares. Esta es la camioneta. Acá está otra colectiva que fue afectada en la parte trasera. El trailer venía de esa parte hacia donde estamos nosotros y bueno, hace todo estas afectaciones a los automóviles con personas, repetimos, lesionadas. Y acá en esta parte está otra camioneta, una pick-up, que fue la que más daño sufrió, junto con otros automóviles. El Chevy, me parece el Chevrolet que también fue afectado. Esto aquí en Tulancingo y Largo, en este martes 16 de julio, donde lamentablemente es constante este tipo de accidentes por la bajada que es tan prolongada desde la parte de Singilucal. Y hay proyectos de parte de las autoridades estatales y municipales de hacer otra vía alterna con una bajada más, menos prolongada y que ahí puedan descender los vehículos pesados para evitar este tipo de accidentes. Se informó Juan José Caballero para Hidalgo Diario Digital.